Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu es algo tan necesario en nuestra vida, porque no significa tener cosas exteriores o no, sino es vivir un desprendimiento, un vacío, para que el reino de los cielos pueda habitar en nuestro corazón. Significa habitar en lo más profundo de nuestro corazón esa necesidad de estar abierto a lo que Dios nos quiera dar a los bienes eternos del cielo. Esos son los pobres de espíritu, aquellos que caminan con la libertad de Dios hacia ese encuentro definitivo del cielo ya en esta tierra. Segunda bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. A veces pensamos que los mansos son los que pierden más, los mansos son los que se dejan manipular por los demás, los que hacen la voluntad de los otros y no son capaces de imponer su propia voluntad. Y no es así. Manso es quien es humilde, quien sabe quién es, quien se sabe criatura e hijo de Dios, y por lo tanto sabe también que es hermano de los hombres y así trata a los demás. Ser manso da una paz enorme. Te recomiendo intentarlo. Tercera bienaventuranza, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. El Señor nos invita a amar y aquel que ama y ama de verdad viene como consecuencia el ligarte a la vida del otro. Y cuando nosotros vemos que el otro sufre, esto nos causa sufrimiento y nos causa también dolor. Y Jesús es el que ama y por eso sufre. Lo triste de nuestra vida es que a veces preferimos renunciar a amar porque no queremos sufrir. Y esto hace llevar una vida amargada. Jesús llora por la situación de pecado, llora por los alejados, pero llora porque verdaderamente ama y quiere de ellos lo mejor. Así que empatemos nuestra vida con el sufrimiento de las gentes para que así podamos amar de verdad. Cuando uno tiene hambre o sed, uno se mueve porque no puede quedarse así. El hambre y la sed te hacen desplazarte, te hacen trabajar, te hacen hasta cometer locuras cuando esta es excesiva. Pues por eso el Señor llama bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque si así, como tenemos esa ansiedad por apagar nuestra sed y calmar nuestra hambre, si con esa misma ansia y con ese mismo empeño buscáramos la justicia, entonces ciertamente nos veríamos saciados. Porque para que venga la paz y la justicia, no basta sentarse y cruzarse de brazos esperando a que Dios solucione todo. Pero efectivamente, hay que hacer algo, hay que combatir en nuestra propia vida primero la corrupción y luchar por los derechos de los demás. Eso es tener hambre y sed de justicia. Quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos porque ellos encontrarán misericordia. Jesús nos dice que con la misma vara con la que midamos, seremos medidos. ¿Cómo quieres encontrarte tú con Dios cuando tengas ese encuentro en la eternidad? ¿Con misericordia o con una justicia pura y dura? ¿Con perdón o con un exigir cuentas? Pues si quieres que Él te abrace con misericordia, comienza hoy a abrazar a los demás con misericordia y vas a ver que tu corazón va a encontrar una paz y una serenidad porque vas a descubrir en el otro a una persona débil y pecadora, tanto como tú lo eres. Sexta bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. ¿Quién no quiere ver a Dios? ¿Quién no quiere contemplar ese rostro amoroso de nuestro Creador algún día en el cielo? Y es algo que tenemos que vivir desde ahora para acostumbrarnos a esa contemplación de ese rostro maravilloso. Ver a Dios en las criaturas, ver a Dios en las personas, en el amanecer, en tantos detalles y sobre todo aprender a ver a Dios en nuestro corazón, en la oración. Esa es la invitación que nos hace Jesús en esta bienaventuranza. Octava bienaventuranza, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia porque ellos se darán el reino de los cielos. Queridos hermanos, los santos, los profetas, el mismo Jesús fue perseguido porque siempre en su vida buscó el bien y la verdad. Nosotros no podemos amoldarnos a lo que el mundo nos presenta porque estaremos siendo incoherentes y estaremos traicionando al mismo Jesús. La persecución por la causa de la justicia es signo claro de que el reino de Dios se está construyendo. No tengamos miedo a sufrir y busquemos siempre la justicia, el amor y la verdad. Y la última bienaventuranza está de no creerse. Bienaventurado serás cuando te persiguen, cuando te insulten, cuando te vaya de la patada por causa del reino de los cielos. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué serás dichoso? Porque entonces sabrás que efectivamente estás siguiendo a Cristo. Mejor preocúpate el día en que todo mundo te aplauda, en que a nadie incomodes, porque señal de que tu seguimiento de Cristo tal vez está muy acomodado a los intereses del mundo, porque tal vez no estás yendo a contracorriente. Pero eso sí, te dice Jesús, alégrate y salta de contento cuando por ser signo de contradicción, el mundo te ataque y te persiga. Porque ¿sabes qué? Tu recompensa será grande en el reino de los cielos. Para allá. Ándale. Ándale. ¿Y el pobre San Francisco qué? Ahí está. Pues no le vemos. Sí, aquí está. Yo le estoy viendo. No me pasa nada. Ahí está. Listo. La primera bienaventura. La séptima bienaventura. Y señor nos viene a invitar. Nos viene a invitar. Un saludo. Un saludo. Un saludo.